qué tal mi gente en el vídeo de hoy bueno vamos a ver el descenso a la locura de la marca jaguar no no le voy a decir de qué bueno muchos ya saben con de qué es la marca jaguar pero ha sacado un comercial totalmente woke totalmente progre y parecen no enterarse por qué rumbo va el mundo hoy en día y bueno le salió el tiro por la culata porque mucha gente empezó a decir que es esto que haber ración es esta y bueno medio que lo están utilizando los mismos términos de ellos medio cancelando donde mucha gente ha dicho no ya no ya no quiero saber nada de jaguar vamos a ver la publicidad vamos a verla bueno gente ahí veíamos la publicidad nueva esta de jaguar el rebranding la nueva nueva imagen de la marca es jaguar y usted me dirán de primero que da bastante miedo parece más una publicidad de valenciaga una cosa de esa de ropa de diseñador pero no aguar aguar es una marca de autos un fabricante de autos y por ningún lado vimos ahí ningún auto gente entonces no sé a qué está jugando esta gente no sé si saben por qué rumbo está yendo el mundo hoy en día no sé si sabe que donald tron ganojo arrasando con el voto popular que la gente ya está cansada de todas estas locuras progres de todo este mundo walk y de que las cosas están están cambiando no en muchos lugares del planeta bueno entonces ha salido de nuevo gente el eslogan este de go walk walk brock no y nada es lo que está sucediendo con esta marca de jaguar es lo que pasó por ejemplo con la fíjense pasó en estados unidos con la cerveza está la bug light que es la más vendida era la más vendida una de las más vendidas en los estados unidos y se asociaron con esta persona a este influencer trans y bueno mucha gente dijo que es esto no y nada dejaron de comprar la bug light no porque hay si la de esta persona transexual en a priori no habría ningún problema no bueno un poco de que el público objetivo de la cerveza que no no tiene mucho que ver con con la transexualidad no la verdad pero suponiendo que bueno no haya ninguna persona que sea una persona querida está esta influencia en transexual pero no es una persona bastante aborrecida por los comentarios que hace porque ha hecho comentarios bastante detestables de de cualquier de cualquier tipo no en cualquier issue de la vida de cualquier bueno se me fue la palabra en en español no pero de cualquier materia no de cualquier opinión de cualquier tema cualquier tema de la vida está este señor señora bueno es bastante bastante cuestionable no sus apreciaciones y mucha gente se lo hizo saber a bull light de que no no le gustó para nada está esta imagen este trabajo con este influencer y bueno dejaron de comprarla por un tiempo no bull light luego recapacito y ya no sacaron la imagen de esta de esta señora de este señor y bueno volvieron al original y bueno ya la gente volvió a pero ya el daño estaba hecho no ya se habían perdido un montón de de dinero no con bueno con esto que la gente dejó de comprarla y pero bueno avancemos totalmente loco la marca jaguar como les digo porque usted vieron algún coche en esa y durante esa esa publicidad ninguno parece cualquier cosa menos de auto no pero bueno cambiando un poquito de tema vemos como al parecer los tiempos están cambiando y esto que no ocurría antes donde en los medios comunicación se podía difamar a diestra y siniestra y no tenía ningún tipo de consecuencias se podía decir las barbaridades más grandes del mundo contra cualquier persona y sin ningún tipo de prueba no que lo bueno lo hizo durante todos estos años durante sobre todo esta administración de biden contra donald trump y contra el círculo cercano de donald trump bueno aquí en el programa de view la señorita sony hosting que ya la hemos sacado varias veces en el canal tiene planteamientos verdaderamente lamentables no y muy deshonesto esta es esta señora bueno hizo un comentario sobre más acá es que es el nominado para la fiscalía general por parte de donald trump hizo comentarios sobre bueno una cierta investigación y cierto hecho que lo vinculaban a él con un tema de abu abuso con una menor de edad bueno esto totalmente mentira no quedó demostrado la investigación no avanzó pues se comprobó que las pruebas eran infundadas y que no había no había ningún tipo de veracidad en esas acusaciones y la señorita sony hosting en el programa este programa muy visto en los eeuu en una cadena por televisión abierta en los eeuu dice que bueno que más gas como va a ser posible más gas para fiscal o este señor que tiene acusaciones de tal bueno rápidamente en el mismo programa llegaron los abogados de abc dejaron retráctate porque nos vamos a comer una demanda no esto entonces demuestra que los tiempos están cambiando pero bueno quiero que se fijen en un detalle si puedo poner esto más grande quiero que se fijen en un detalle muy lindo que es la cara de sony host y cuando tiene que leer una nota legal por bueno las barbaridades que había dicho no para que se retractase de inmediato vamos a escuchar a sony host y porque de verdad que es poesía mac gates has long denied all allegations calling the claims quote invented and saying in statement to abc news that this false smear following a three-year criminal investigation should be viewed with great skepticism that doj investigation was closed with no charges being we'll be right back pero la cara la cara la cara la cara gente miren esta la cara de sony host y espectacular gente pero es que verdad cuando sea miente sin ningún tipo de prueba esto es lo que lo que te pasa no que quedas totalmente en ridículo totalmente retratado no porque esta señora acusa sin ningún tipo de prueba y bueno efectivamente la mandaron a leer eso de que esa investigación no avanzó y de que esas acusaciones eran falsas no entonces me da risa vamos a dar aquí la cara de sony host y porque nada esta gente creen que son totalmente impune y que pueden hablar y pueden despotricar de cualquier persona y que no tienen consecuencias no afortunadamente como les digo los tiempos están cambiando pero bueno la marca jaguar parece no no darse cuenta no de lo que está sucediendo en en otras noticias gente la señora el en digeneres la conocida no presentadora de televisión el en digeneres es bastante conocida por mucho hay muchos testimonios de que es una persona muy desagradable una muy mala persona no hay incontables testimonios lo pueden buscar en la red hay muchos vídeos que se hablan de ello donde bueno esta señora es bastante desagradable con con su personal de trabajo y bueno las personas que la rodean generalmente a diario y bueno esta señora está muy preocupada no por 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 la victoria de trump y bueno dice que se va se va de los eeuu el en digeneres y su esposa se mudan a inglaterra para siempre después de que tron ganara y se convierten en las últimas estrellas en huir de eeuu pero no sólo eso la señora digeneres ha dicho que no va a regresar nunca más a los eeuu pero bueno espero que les vaya muy bien a la señora el en digeneres en en inglaterra no como si le importara a alguien a dónde va a vivir ella vaya por mí puede ir a vivir a groenlandia completamente igual no me cambia nada de mi vida el en digeneres se vaya del país y vaya a los estados unidos y bueno nada que cierra la puerta al salir no es lo único que le pido que cierra la puerta por favor puso su casa en venta puso su casa en venta a la señora de género y y bueno la gente sigue llorando sigue llorando por la victoria de trump totalmente patético hay que ver no hay capaz esto sea puro humo y al final no se va nada o se va y vuelve a los meses pues no sé pero bueno los zurdos son así los woks son así la señora de género esperemos que le vaya bien y nada siguen llorando la tienen bastante pero bastante muy muy adentro los los estos zurdos demócratas no y por último como ustedes saben que lo estuvimos viendo en otro vídeo lo ahora lo los demócratas se están yendo de twitter y se están yendo a una nueva plataforma que se llama blue sky blue sky y bueno nada se encontraron salió este vídeo se lo voy a mostrar vídeo donde vemos varios de los de los perfiles no de las personas que están haciendo vida en blue sky que es una plataforma como yo le gusta con censura con censura a lo que ellos no le gusta pero para las cosas aberrantes que ellos defienden y las cosas es perturbadoras que ellos defienden bueno ahí se hay vía libre no entonces vamos a ver un poco de los perfiles que se encuentran en esta aplicación de blue sky vamos a verlo bueno gente ahí veíamos esto estos son los woks estos son los progres que están ahí en blue sky están en su salsa no porque les encanta dios santo dios santo que no puedo no puedo no puedo no puedo no puedo no mucho que son una no todo no pero un montón de esta gente que son unos degenerados verdad entonces ahí veíamos esta a esta gente no a ver libertad yo yo soy un liberal gente liberal en el sentido no anglosajón sino liberal clásico en sentido eh sentido libertario como los libertarian en eeuu y cada quien con su vida bueno con tal que no le haga daño a otras personas puede hacer lo que quiera no pero bueno hay cada gente esta que es muy rara verdad que hay que decirlo es realmente muy rara gente eh entonces nada chicos díganme que opinan de todo esto que opinan de jaguar se compraría un jaguar después de esta si pudieran no si tuvieran el dinero pues son bastante caros eh se compraron un jaguar o o luego de esto que mira bien lejos con jaguar no nos vemos el siguiente vídeo gente recuerden suscribirse recuerden seguirme en twitter que ahí estoy subiendo mucho contenido recuerden dejar su like y comenten que eso me ayuda un montón y suscríbanse aquí también en youtube que veo mucha gente que ve los vídeos y no se suscribe suscríbanse nos vemos el siguiente vídeo un abrazo para todos se me cuidan chau y 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